Rotas da mucho tiempo, ha brevetado de diferentes maneras por haber una mejor posibilidad de utilización del vin. Una de las cosas más importantes del vin es verlo a la temperatura correcta. Para verlo a la temperatura correcta es necesario conocer cuál es la temperatura correcta. Ahora esta es una botella normal llevada a refrigerar. En este momento esta botella es a la temperatura correcta, porque el pescado es de color rojo. Cuando yo cambio el color, la temperatura no es buena, porque el color del pescado no es rojo. Yo creo que esto es un primer mensaje. Otro mensaje son... Lo tenemos también a diferentes temperaturas con la tolerancia de un grado, porque el vin rojo tendrá una temperatura diferente. Esto es una etiqueta con brillante, que la pueden mirar aquí. Que es por valorizar... O esta. Que es siempre para valorizar el vin, porque cuando el vin es bien presentado es ya muy bonito. ¡Gracias!